Miren, papas con sabor, pastel de choclo Amigos, el día de hoy me fui a probar comida coreana Así es que decidí grabarles para que miren mi reacción Probando por primera vez este tipo de comidas Influenciada por un video de TikTok Fui a parar al restaurante Bumsit 1989 Ubicado en la calle Río de Janeiro 367 Recoleta O comúnmente conocido el barrio Patronato Y gracias a que el restaurante se volvió viral por TikTok Había demasiada gente Tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 o 15 minutos para poder ordenar Bueno, por fin estamos acá en el restaurante Bumsit Creo que se pronunció así, pero aquí está la boleta Estamos esperando nuestro pedido Y esta es primera vez que vengo a comer comida coreana Bien, como les decía, esta es mi primera vez probando la comida coreana Así que ustedes van a ver conmigo mi reacción, mis primeras impresiones Probando esta comida que últimamente está bastante en tendencia Y fue gracias a un video de TikTok Que vine con una amiga, ella es Chili Tenía mucho tiempo sin salir de mis videos, no sé si se acuerdan O vieron un video que hice en el Paseo Bandera hace unos años El Paseo Bandera Quisimos venir a conocer porque no estoy sola Estoy con Chili Y bueno, salía con Chili Y bueno, acá estamos Vamos a comer comida coreana Esto está hirviendo, señores Y bien, ya habiendo llegado nuestros platos Vamos a probar esto de acá A ver cómo sabe Muy lindo De verdad que está muy rico El huevito está al punto El ramen es un caldo de cerdo, pollo y verduras con salsa de soya y algas Los fideos suelen ser muy curvos y en este caso estuvo acompañado de un huevo Bueno, ahora vamos a probar el kimbap de, tiene queso crema Para mí esto es como un sushi Pero tiene más verduras, así que vamos a ver El kimbap es un rollo de arroz con varios ingredientes y todos envueltos en un alga Suelen incluir verduras marinadas o encurtidas, huevo, carne o pescado Está divino, divino Creo que me gusta más que el sushi Yo tenía ganas de probar esto porque no sé si han visto las series de El abogado Que su plato favorito era como que comía puro kimbap Y yo tenía como que la curiosidad de saber a qué sabía esto Pero esto está muy, muy, muy rico De verdad, tiene verduritas, tiene queso crema Bueno, este sí tiene queso crema Porque hay uno que es el original y uno trae el queso crema No recuerdo qué más tiene Pero está muy bueno, de verdad que sí 20 puntos Y después de haber comido Nos fuimos a vitrinear Y llegamos a un minimarket donde venden productos coreanos Miren esos doritos coreanos Al mismo precio que el de este Super perfecto Y chetos Ahí, 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 por ahí Snack sabor Sopa de choclo Corn chips Dice, corn chips Pero corn chips Chicks de choclo, dice Chips integrales dulces Suflé sabor a pollo con queso ¿Usted tica eso? Sí Suflé con pollo frito coreano Bien Mini presslet Sabor queso cheddar Suflé sabor a frutilla Hay muchas cosas por escoger Poco plata Poco plata para pagar Miren, papas con sabor a pastel de choclo En serio, papas fritas con sabor a queso Miren, es un pastel de choclo, ¿no? Sí, sí, parece, pero dice queso Miren esta barita de ramen Para la gente que le encanta el ramen Aquí hay infinidad Infinidad Mira, ¿viste? Fideos con porotos negros Fideos con porotos negros Con cara a bota, marica Está bueno Porotos corriendo Coreano Bien, y ahora nos vinimos a la barita de ramen Y ahora nos venimos a la barita de ramen Y ahora nos venimos a la barita de ramen A el nuevo mercado urbano Acá en Todalaba Nos perdimos un poquito Porque la señora del metro Nos dijo que La entrada Para este nuevo Centro comercial Por así decirlo Era saliendo del metro Y resulta que no La entrada estaba justo por el metro Y nosotros salimos hasta la avenida Para poder entrar hasta acá Pero bueno Así que ustedes no No comentan el mismo error Y sigan por el metro Que va a haber una salida Que les trae hasta acá Y así decidimos Seguir paseando Y conociendo Este nuevo mercado urbano Que en realidad No está listo En su totalidad Hay algunos locales Que no han aperturado Pero hay otros que ya sí Y otros que están instalados En el centro De este mercado urbano Como tal Una de las cosas Que fuimos buscando Fue la pizzería Que se hizo famosita En TikTok Pero estaba Cerrado en local Realmente ven unas Fruterías Como dirán Una verdulería Esta de bodyshot Esta natura Todo moda Está bacán esto Seguimos conociendo El mercado urbano Llegamos hasta este punto Donde decidimos Tomarnos Unas fotitos Ya que el lugar Se veía Súper bonito Con esas luces Y bueno Ahorita son las Ocho y media De la noche Y todavía seguimos Caminando por acá Por Providencia Mírenme la cara De pastelito Que ya la tengo Tengo todo el día En la calle Y nada Seguimos por acá Caminando Nos encontramos Con la Sara Que está allá atrás Sara Sara Vlogs Que tiene harto tiempo Que no sube contenido A su YouTube Sí, pero estamos Por el paseo Holly Conociendo un poquito Porque bueno Yo no había venido Por acá En esta parte de acá Mi alrededor no se ve Para allá Hay una hamburguesería Muy buena Que se llama La Burguesía Si tienen la oportunidad De venir Vengan Porque es muy buena Bueno amigos Ya terminamos Este día De pasear Vamos justo Al metro A hacer la combinación De la línea 1 Y estuvimos Y aparte De no sé Comida Coreana A probar productos Coreanos También probamos Una bebida Una bebida ¿De qué es la bebida? Mil Se llama Boobel Mil Sí Tiene leche Y tiene las bolitas Estas de acá Que no sé si han visto Las franquicias Que se llama Bobbi Bobbi Tiene estas Estas bolitas De acá No me gustó mucho En realidad No lo volvería a comprar Así que Yo no lo volvería a comprar Yo tampoco Yo me gustó La chili Sí lo volvería a comprar Como a A remer ¿Es malta con leche? ¿Es malta con leche? ¿Qué malta con leche? Malta es como Sí Pensé que tenías Iba a comprar El martín polar Pero con leche Una bebida A mí no me gusta A mí sí Y bueno amigos Así despido este video Después de haber comido Comida coreana En el barrio patronato Mostrarles un poco De lo que es El barrio patronato De acá No es solo comida Sino también Ropa Productos Coreanos De no sé Comida árabe También estuvimos en el mercado Urbano Y suscríbete al canal Dale like Comenta Que no se te pierde No es solo comida No es solo comida No es solo comida No es solo comida No es solo comida